Alito y las diputadas del PRI denuncian a Laida Sanzores ante la Fiscalía General de la República por calumnias y violencia política de género. Vean nomás, sí o no les da risa. Ahí entre la bola está Paloma Sánchez. Allá la ven ustedes de Colorado. Todas estas señoras que le mandaron el PAC a Alito, votaron en contra de la reforma eléctrica de AMLO. Ahí las ve usted, son pichones, son pichones que van empezando y empezando, empezando, ya traicionaron al pueblo. Son pichoncitas plurinominales, que no saben de política absolutamente nada, porque no estudiaron ciencias políticas. Estas mujeres no han estudiado nada, nada. Pero ahí están en el Congreso, ¿no? ¿Para qué están en el Congreso? Pues para apoyar todo lo que digan sus dirigentes. Rubén Moreira o Alito, que son las dos ratas que están ahí en el Congreso, ¿no? Rubén Moreira, pues ya sabemos mi banda, un tipejo corrupto, bandido. No lo digo yo, lo dicen las autoridades de Coahuila y los pobladores de Coahuila. Es un bandido junto con su hermano Humberto Moreira. ¿Y qué hace en el Congreso un corrupto? Pues ya la respuesta usted la conoce. Ya nos la ha dicho Alito. Avientan propuestas, dijo Alito, para fregar a los empresarios. O echan abajo propuestas para afectar en este caso a López Obrador, a la CFE, a Pemex. Y al pueblo mexicano. Para eso están ahí. Porque estos tienen mucho colmillo. Por eso son que presidentes de la Cámara, o vicepresidentes, o asesores distinguidos. Ahí de su clan del PRI. Rubén Moreira, mi banda de plano. Que su lugar es allá en donde estaba Yarta. En el tambo. Refundido en la cárcel. Pero como siempre trabajan con impunidad y trabajan en complicidad, pues se protegen. Alito, ¿dónde debería estar ya? Pues allá también. En la celda en donde estaba Yarta. Pero como siempre, ¿no? Los buenos en el bote. Y los bandidos en el Congreso. Así la situación. Ahí está el clan de Alito. Veanlas muy bien. Hoy fueron a denunciar a Laida Sanzores. Alejandro Moreno, el dirigente nacional del PRI acompañado de su clan. Pues se reunieron para presentar una denuncia contra Laida Sanzores. Luego de que dijo que tenían conocimiento de que él también, exgobernador del estado, poseía fotografías íntimas de legisladoras de ese partido. Ahí está su clan, puras jovencitas que no están capacitadas para estar en el Congreso. Pero todavía dijéramos, bueno, estudiaron alguna carrera, ¿no? Son abogadas. Están estudiando para ser abogadas. Alguna licenciatura. Y van y quieren continuar sus estudios. Pues con el sueldo de legisladoras. Y legislam bien. Y protegen al pueblo. Pero no. Estas conejitas. No. No trabajan por el pueblo. Ni estudian. Ni se capacitan. Hijos de su madre de verdad, ¿eh? Para eso sirven las legisladoras. Aquí está. Miren a Alito y su clan. Las diputadas y los diputados federales del PRI. Acudimos a la Fiscalía General de la República para presentar la denuncia contra Laida Sanzores. Entonces, por las calumnias y violencia ejercida en contra de la dignidad de las legisladoras, no permitiremos que quede impune el ataque a las mujeres. Las conejitas del PRI. Existen las conejitas del Playboy, ¿no? Allá en Los Ángeles. Allá en la mansión Playboy. Pero existen las conejitas del Congreso. Las conejitas mexicanas. ¡Qué cínico! ¡Qué cinismo, eh! ¡Véanlas! El cuernudote de Rubén Moreira. Bien gandalla también. No tiene vergüenza Rubén Moreira. En serio, amigos. Son unos tipejos corruptos, ¿eh? Puro tipejo corrupto. Mírenlas. Las conejitas del Congreso. Listas para la denuncia en contra de Laida Sanzores. Y cada una de las conejitas se llevó su hojita, ¿no? Su respectiva hojita. Para eso les pagamos, mi banda. Para eso les pagamos, para que pierdan su tiempo en chucherías. ¡Ay, tan! Pues, ande. Rubén Moreira le va a llevar su respectiva denuncia a... A su caro. Se han de estar riendo estas diputadas. No han de decir, ¡ay, caray! ¡Ay, caray! ¡Qué sinvergüenzonas somos! ¡Ay, no! De verdad. Eso es lo que sucede en nuestro querido México, mi banda. Se enogan. Se encolarizan, ¿verdad?